Esta es la asombrosa High Torque Flip Gun, la primera herramienta en el mundo que combina una rápida descarga en el encendido y una extracción de tuercas y pernos con torque calibrado y una mayor energía para realizar cualquier trabajo de empernado más rápido, más seguro y mejor que antes. Todo en una herramienta. A diferencia de las llaves de impacto neumáticas, las cuales golpean el perno con fuerza incontrolable y ruido muy fuerte y vibración, la Flip Gun. Es un multiplicador de torque de precisión, la cual produce energía constante y medible perno tras perno, sin vibración y sin ruido. Escuchen a la Flip Gun en acción. Es operada por un gatillo y ofrece un seguro de control direccional para apriete o afloje, un brazo de selección para alta o baja velocidad y un seguro para proteger al operador de algún peligro de impacto. Veamos cómo trabaja la Flip Gun. Antes de comenzar, debido a que estaremos manejando aire a alta presión e implementos de metal pesado y algunas veces filosos, debemos ponernos nuestro equipo de protección personal. Por lo menos, debes incluir lentes de seguridad con escudos laterales, guantes resistentes y botas con casquillo. Por supuesto, las condiciones de trabajo y las reglas del trabajo local podrían requerir otros artículos de seguridad como protección auditiva, mascarillas, casco y ropa resistente al fuego o químicos. Nada es más importante que tu seguridad. Verifica la condición de las mangueras, conectores y la condición general del regulador de aire y herramientas. Cualquier defecto debe ser corregido antes de presurizar el sistema. Para un óptimo rendimiento, la Flip Gun necesita un suministro de aire limpio y seco de 30 pies cúbicos por minuto y 90 libras por pulgada cuadrada. La manguera de suministro debe ser conectada a la entrada lateral del ensamble regulador de presión con cualquier conector compatible con el sistema de aire. Conecte la manguera de aire a la salida del regulador y conecte la Flip Gun con un acoplador de desconexión rápida. El ensamble de control de aire o FRL consiste en un filtro, un regulador de presión y un lubricador. No opere la Flip Gun sin esta unidad FRL en la línea de aire, debido que puede dañar seriamente la herramienta. El trabajo del filtro es remover cualquier desecho o agua del suministro de aire. Cuando se necesite, el filtro puede ser drenado con la válvula inferior. El regulador mide la presión de aire de entrada, controlando con exactitud la salida de torque de la herramienta. El trabajo del lubricador es introducir una fina neblina de aceite en el aire para lubricar y proteger las partes internas de la herramienta de la corrosión o daño. Desliza el seguro y gira el depósito de plástico y retíralo. Llénalo hasta la marca indicadora con aceite para herramientas neumáticas de calidad. Con el aire que fluye en la herramienta, podrá ver gotas de aceite dentro de la perilla plástica que se encuentra sobre el ubicador. La acción de desatornillar esta perilla aumenta el flujo de aceite y el atornillarla las disminuye. Ajuste el flujo a aproximadamente una gota cada 10 segundos. La genialidad de la Flip Gun es su capacidad de velocidad dual que es controlada simple y rápidamente por el cambio del brazo de selección de velocidad de alta velocidad a torque en baja velocidad y regresar otra vez. Desliza el seguro y gira el brazo a la posición de manija. Cuando hace esto, una leva asegura el instrumento en la posición de alta velocidad. Cuando hace esto, una leva asegura el instrumento en la posición de alta velocidad. En el modo de alta velocidad, el dado gira a cientos de revoluciones por minuto, pero el torque es limitado, de modo que la herramienta no puede girar o golpear las manos del operador. Al girar el brazo hacia abajo en el plano del dado, asegura la herramienta en el modo de velocidad lenta y el brazo se convierte en el punto de reacción para torque. En esta posición de energía, el brazo no puede girar a alta velocidad. En realidad, no girará en absoluto hasta que el dado deje de girar. Ahora pongamos el sistema en acción. Supongamos que el trabajo es apretar estos pernos de una pulgada a un cuarto con tuercas de dos pulgadas a 600 pies sobre libras de torque utilizando la Flip Gun de doble velocidad. No es nuestro objetivo en este momento discutir de cómo se determinan los valores de torque. Presiona el ícono Additional Training en la tabla de contenidos para ayuda con los valores de torque o para obtener instrucción adicional en principios de empernado. Ya que la fuerza que hace girar a la herramienta es determinada por el suministro de presión de aire, debemos consultar la tabla de conversión Presión Torque de nuestra herramienta para averiguar cuánta presión debemos aplicar. Mire la columna Pies sobre libras. En la herramienta Pies sobre libras, encontramos que 600 pies sobre libras corresponden a 40 PSI. Con la herramienta sobre una superficie estable, gira el suministro de aire y ajusta la presión de aire entrante a 40 PSI girando la perilla del regulador. Siempre ajusta la presión de un valor menor a mayor en el manómetro. Con la herramienta en el modo de alta velocidad, estamos listos para girar todas las tuercas. Los pernos y las tuercas deben estar limpios y listos girar antes de aplicar cualquier fuerza giratoria. A propósito, con la Flip Gun se deben utilizar sólo dados de impacto de alto grado. Nunca utilice dados de cromo o dados de grado manual, ya que podrían despedazarse causando heridas serias. Nunca utilice un dado de mayor tamaño, ya que esto también puede ser peligroso. Siempre fije el dado en la unidad. Con el seguro direccional en la posición de apriete y agarrando la herramienta con ambas manos, rápidamente haga girar las tuercas hasta que se ajuste contra la brida. Desplace el brazo de selección de velocidad a la posición de torque haciéndolo girar en el plano de la tuerca. Engrane la tuerca, accione la herramienta y observe que el brazo de reacción gire hasta que tope contra la siguiente tuerca. Usted puede acelerar el trabajo posicionando el brazo en vez de que espere a que éste gire. Nunca toque el brazo de reacción o las superficies de reacción mientras la herramienta esté operando. Para proteger al operador de que inadvertidamente tenga sus manos en la zona de peligro cerca del dado, la herramienta no operará en la posición de alto torque hasta que la palanca de seguridad en la parte posterior de la herramienta sea presionada. Mantenga el gatillo hasta que la herramienta se detenga y no avance más el dado. Se ha aplicado 600 pies sobre libras de torque a esa tuerca y cada tuerca conseguirá el mismo apriete hasta que cambies la presión en el regulador. Nota. Su plan de empernado podría requerir el apriete en aumento de pasos. Si ese es el caso, simplemente ajuste la presión de aire de acuerdo a cada paso. Es siempre una buena práctica hacer un último pase de comprobación en todas las tuercas debido que al apretar una tuerca podría cambiar la carga lograda en la tuerca adyacente. Para retirar la tuerca, invierta el proceso. En esta ocasión, comienza en el modo de alto torque con el brazo de selección de velocidad en la posición más baja. Los efectos del tiempo y la corrosión pueden hacer que sea más difícil retirar las tuercas y los pernos que cuando fueron apretados. Ya que no nos preocupamos para alcanzar un valor de torque específico, sube la presión de aire a su máximo, logrando en la herramienta su mayor poder. Cambie el control direccional al lado aflojar. Acople la llave y coloque el brazo de reacción contra la siguiente tuerca. Tenga en cuenta que el brazo ahora se moverá en el sentido de las manecillas del reloj opuesto a la dirección del dado. Afloje todas las tuercas hasta que puedan ser giradas con la mano. Cambie el brazo a la posición de alta velocidad y proceda a sacar las tuercas. La Flip Gun, la herramienta de torque más rápida en el mundo.